se encontraban con alguna persona conocida y en algún caso le hacía una pregunta y me acuerdo de que Nito Artaza en una de esas puertas lo digo porque esto fue recontra público y lo han pasado a programas de archivo y demás estaba su hija, una gran artista que todavía era una adolescente y le pregunta ¿vos le fuiste infiel a mamá? y él no fue Nito Artaza vomitó al no poder... creo que fue el momento más incómodo todavía no terminó la respuesta y a donde vaya ni hablar si va a ir a lo de Mirta le van a sacar la prueba no, que sí, que el gobierno pero dígame Mirta se pone la servilleta a ver como se pone la servilleta dígame usted fue fiel ahí está no es novedad que Nito Artaza es un hombre que apostó por el amor con Cecilia Milone después de dar más vueltas que el pirata Morgan por los mares de la pasión y la lujuria así que una mujer incisiva y que no conoce de concesiones como Mirta Legrán lo recibió con el cuchillo y el tenedor en la mano decidida a pincharlo con total desparpajo por aquí por allá y todo ante la comprensiva mirada de la Milone que sabe bien cómo es la cosa vio Doña desgano desconcentración desafío a la autoridad de los mayores escuchame no podés colaborar un poco con tu padre no puedo ahora me da paja el sapucay te entrena porque te lo juro o no el sapucay lo tiene que hacer uno del corazón pero eso lo sentís cuando con el de darte coraje por alegría o a veces por dolor y también en nuestra alegría con un chamamé cuando uno se enamora o cuando siente un dolor o un susto o para darse fuerza ¿Vas a fiel? ¿Vas a fiel? ¿Cómo? 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 ¿Opa! ¿Vas a fiel? ¿Cómo? Tengo el culo lleno de preguntas ¿Qué es? Ya no va ¿Programa preferido? Bendita por supuesto ¿Cómo? ¿Cuándo me dicen cómo? ¿No es usted? ¿Ya estoy sorgo? No, no, son los temas hay temas que no, no Mirá Estamos en una entrega de premios Le cuento con fulanito trabajé y eso no lo escucho Ahora le digo mirá el escote ya lo vi me dice eso lo escucha ¿Pasa fiel? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso lo escucha Ay boludo la cuna boludo la cosa la cosa no termina acá Yo sabía que te ibas a casar con Nito Artás yo sabía ¿Por qué no me contestás mensajes? No sé no lo vi no lo vi ¿Qué hice yo? Me alcanza con que me digas que estás bien un mensajito me dejás tranquila ¿Con quién estás? ¿Qué hice yo? Estoy con mis amigos que no puedo estar pará pará boludo pará pará y se terminó y volvió a nacer el amor o nunca el amor no se termina pero a mí no es tanto el tamaño sino lo linda que ay qué hermosa la hiciste sufrir mucho a ella ¿eh? mucho sí años yo conozco la historia el romance ¿qué pasó? este romance nos tiene a todos ¿qué romance? ¿qué romance? ay dale ¿qué no te gusta? él no quiere hablar del tema ¿pero qué romance? ¡ah! a ver acá hemos charlado a ver es así como yo le cuento años de sufrimiento la familia lo logró comprenda al adolescente de 52 años por consultas diríjase a esta dirección de la E es un mensaje de la Secretaría de la Adolescente de 52 años Ministerio de Salud y Coso Secretaría del Oro y a la Nueva Valentina Anzina de esta manera queda claro una vez más que Milón esperó y esperó su momento mientras iba cocinando a fuego lento al picarón a la taza claro con la paciencia de la araña pero bueno por algo lo habrá bancado ¿no? observá ¿vos sos fiel? ¿cómo? ¿cómo? vos tallarías la p*** hermosa la venderíamos muy bien vos tallarías la p*** hermosa la venderíamos muy bien bueno hay un mito instalado que la tercera en discordia la amante o el amante si fuera esperará eternamente esperará eternamente y nunca le llegará el momento siempre le prometerán me voy a separar y me voy a ir con vos pero nunca llega y en el mejor de los casos cuando llega no dura nada porque estaban ese amor había nacido para la clandestinidad ¿viste que? esto desmiente todo eso todo pero tejió como Penélope y hoy están felizmente juntos están muy bien están casados formalmente ¿no? todo lo pasan bien trabajando la tiene rosada él dice que la tiene la tiene linda la tiene linda defiende mejor a Nito Artaza que Nito Artaza que el propio que el propio Nito Artaza es decir yo diría que si le hacen preguntas difíciles a Nito Artaza él diga va a contestar mi abogada y que conteste Milone porque contesta mejor que él mismo ¿a ustedes qué les parece? a mí me parece que la figura hay que ser el cuarto en discordia no el tercero pero ya es un no claro ¿cómo pone discordia? Arnie con Aníbal ¿estamos? ¿y nosotros qué tendríamos? Gabriel es el tercero en discordia o Alejandra y yo sería el que aparece al fin o sea ¿para qué? ahí no hay obligaciones pero el informe dura ocho minutos no importa Nacho bajá un poco las fantasías claro no te podés tocar el cuarto porque ahí no hay ningún problema el porque la queja A se la lleva el oficial la queja B se la lleva el tercero el cuarto la estás complicada yo lo que te digo que esto ha sido un reality público donde se sabía que Nito Hortas estaba casado ella un día salió y se despachó públicamente con que era la novia oculta de Nito fue un terremoto no se la bancaba en la anterior no sé después de dar algunas vueltas Nito formaliza una relación nueva y ahí están van juntos a lo de Mita para mí el secreto es que ella no se sentó a esperar hizo su vida fue feliz murió con el que quiso más allá de su amor y después salió a un programa a contarlo con esa situación ella fue disruptiva porque rompió una situación que se venía dando porque lo que hizo fue poner ante los ojos de todo el mundo lo que estaba pasando a ver qué pasaba si el tipo se separaba si el tipo se... Patió el tablero movió el tablero y lo hizo reaccionar pero a ver movió el tablero a Nito mañana todas las terceras o las amantes van a lo de Roca Salvo a contar a los demás pero a ver siempre Nito tuvo la llave del departamento de mi mamá yo me fui con el cuarto la tenías guardado en la mano a tocar timbre la tenías guardado eso es un debate viejo debate también el hombre si es que tiene un amante tiene que tener la llave es decir entra como Pancho por su casa cuando quiere o tiene que llamar depende de quien paga el teléfono no, no, no depende de la relación que te establece porque ella puede como dice Carla decir para, para querido yo puedo ser tú la tercera que no se ve la oculta pero mientras hago mi vida así que si venís manda mensajito y si quiero te hablo en general los hombres no se... le deseamos lo mejor porque nos cae bien la pared los dos tan bárbaros